¡Bumblebee! Ya falta muy poco para el evento intergaláctico más esperado La celebración más increíble de este mundo Así que recuerdanles a todos que este 3 de agosto a las 2 de la tarde Los Autobots y los humanos festejaremos la graduación de Ángel Yael Ahora encárgate de que nadie se pierda de este gran festejo Esta graduación sin duda será muy emotiva Y para ello necesito mejorar mi apariencia Ese no está mal ¿En serio? Ángel Yael se sorprenderá mucho al verte llegar así ¡Guau! ¡Mírate! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Sólo dejen que Ángel Yael nos vea llegar a su graduación! ¡Les recuerdo que yo soy su mejor amigo! ¡Así que no me roben protagonismo! Hoy ustedes han sido elegidos para festejar juntos la graduación de un joven admirable y dedicado a superarse Así que no olviden que serán el Salón Los Cipreses en el Hotel del Centro en Pino Suárez número 17 ¡Allá nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!